Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses que es tus caras y bocas, etcétera y tal Cabello pop, rock, pop, eres top, portada de revista y te veo en TikTok Porque tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Que mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe la medida actual Me alucina ese shock que se escorta el contenido ideal Entonces llegas de mi cerca, me abrazas, me besas y de nuevo la de mi corazón Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Que mi amor tú eres mi símbolo sexual Y que todo lo que busco lo encuentro en mi chiquita Me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocan, me quitas Después te miro y me pongo a pensar En lo que veo es aún mucho más Cabello pop, 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 pop Portada de revista y TV Porque tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal De mi amor tú eres mi símbolo sexual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!